Te vi despertar, pero nunca te conocí Tal vez es mejor así Te volví a besar, pero nunca te conocí Tal vez es mejor así Tal vez es mejor así Tal vez es mejor así Me hiciste soñar, pero nunca te conocí Tal vez es mejor así Me hiciste llorar, pero nunca te conocí Tal vez es mejor así 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 Tal vez es mejor así